Esta semana, en Reporte 49, el teléfono de emergencia 066, que pone a disposición la autoridad estatal para la atención de situaciones de inminente riesgo para la sociedad, enfrenta como uno de sus principales desafíos terminar con las llamadas falsas o bromas que distraen a corporaciones de seguridad, rescate y protección civil, tema del que platicamos con nuestros invitados en... Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas. Canal 49, el canal de Morelos.